¿Estás perdiendo la posibilidad de comprar propiedades, de obtener ese inmueble que querés porque estás fallando en la negociación, estás fallando en cómo persuadir, en cómo trabajar con esta otra parte? Déjame que te dé varias herramientas y estrategias que te van a ayudar a esto, porque muchas veces creemos que en una negociación de real estate, una negociación de inmuebles, lo único que hace falta es el precio, y es uno de los grandes, grandes errores. Te voy a mostrar por qué mucha gente no se da cuenta que eso no es lo que todos queremos o lo que todos estamos buscando. Hay más elementos. Te voy a dar tres factores que si vos trabajas con ellos, si vos te das cuenta de ellos, vas a ver cómo las negociaciones van a ser más fácil y vas a generar sinergia en esto. Realmente cuente una historia como para que te des cuenta. Había una propiedad acá en Pensilvania que me pedían 170 mil dólares para comprarla. El dueño la vendía. También tenía era agente inmobiliario. Entonces, bueno, me reúno con él. Me reúno con el dueño y empezamos a hablar. Empezamos a hablar. Es una persona que cuando estábamos charlando, me doy cuenta que era invierno, estábamos en enero, acá en Estados Unidos, y él estaba todo quemado, como que había estado en la playa. Entonces, digo, ¿qué color que tiene un hombre mayor? ¿Qué color? Sí, estaba en Florida. Ah, mire qué lindo. Me encanta Florida. Dice, sí, bueno, porque yo tengo una casa en Florida. Ah, mire qué bien. Entonces, yo escuchaba lo que él quería, lo que él estaba viviendo. Interpreté lo que él estaba. Y él me terminó vendiendo tres casas, ¿cierto? Y las terminó financiando él. ¿Por qué? Porque él, lo que él le interesaba, no era el precio. Era que alguien asuma la deuda y él poder estar tranquilo en Florida, porque él ya estaba retirado. Entonces, hay un montón de perlas que podemos escuchar, que podemos encontrar con estas tres herramientas que te voy a dar. La primera de todas que yo creo que te has dado cuenta para ahora, hasta ahora, es concentrarte en los objetivos de la contraparte. La contraparte es el héroe de la película. Cuando vos creas que el héroe de la película sos vos, te va a ir mal. El héroe de la película no sos vos, el héroe de la película es la contraparte. Tus intereses son los que tenés que luchar vos. Entonces, acá está el dilema, acá está el cambio. Si vos querés defender tus intereses, vos tenés que dejar que el otro sea el héroe. Es como el director de cine. ¿Qué es lo que hace el director de cine? Él quiere que la película sea la mejor película. ¿Y qué le hace? Le da protagonismo al héroe, no protagonismo al director. Entonces, fijémonos, porque siempre hay alguna forma de centrarse en la necesidad del otro. Ayudar a que el otro satisfaga sus necesidades. Algo que te voy a decir. Verifica estos pronombres. Decís mucho yo, mi, decís mucho, sí, mi, mi idea, mi idea, yo quiero, yo quiero. Decís mucho eso porque eso estás equivocado. Lo que tenés que ver es tenés que medir de decir eso. Tenés que ver lo que ellos quieren, encontrar, entender lo que el otro quiere. Yo sé que es difícil. Yo sé que es difícil, no estoy hablando nada fácil, pero mientras más rápido lo mejores a esto, más fácil te va a solucionar. Fíjate acá. Podés buscar acá la empática historia persuasiva, donde acá justamente trabajamos con este concepto. Concentrarnos en los intereses, comprender la necesidad y el problema de la contraparte. Es la mejor forma que vos vas a lograr resultados, comprendiendo a la contraparte. Verificar los pronombres que usas. Si estás usando este yo, 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 es porque sos un yo, yo. Vas a rebotar todo el tiempo. No. Busca trabajar con el otro. Busca que el otro se dé cuenta de que vos estás buscando los mejores intereses. ¿Para qué? Para que el otro se siente importante. ¿Qué pasa cuando la gente se siente importante? Pensá en eso, porque mucha gente, no nos damos cuenta. ¿Qué pasa cuando una persona se siente importante? ¿Qué es lo que hace? Se abre, abre, habla más, comunica más, explica. Cuando la persona se sintió importante de que yo reconocía que estaba en un lugar de, de, donde ve mucho sol, porque estamos acá en invierno. ¿Qué hizo? Me comentó de la casa, me comentó y me dijo, estamos viendo una propiedad, ¿no es cierto? Que me la vendió en 170 mil dólares y yo se la vendí a una persona de Google en 380 mil dólares. Como para que veas el, el buen negocio que hice. ¿Por qué? Porque justamente lo escuché a él. Lo escuché y lo interpreté. Y la persona de Google, eh, una persona que vino de Francia, vino aquí a Estados Unidos, vino acá y necesitaba comprar la casa allá. Y bueno, le compró una, una persona que tenía el poder de ellos para firmar, porque venía toda la familia. Este, entonces, vos fíjate, eso, eso todo fue los, los agentes. Pero, entonces, fíjate siempre que tengo que escuchar lo que quiere el otro. Lo, 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 lo más importante, el principio de toda negociación es cooperar y entender lo que el otro quiere. El que entiende lo que el otro quiere. El que tiene las de ganar. Mirá, hay más videos acá y prepárate siempre. Esta hoja, esta hoja la puedes bajar acá, la hoja de preparación. ¿Por qué? Porque la preparación es lo que te da la confianza de escuchar al otro y descubrir al otro. Cuando no estás preparado es porque te estás preparando dentro de la negociación. Es un error. Grandes errores que puedes ver varios videos sobre eso. Y no te olvides de sacar un screenshot de esto. Sacar una foto y ponelo ahí. Y si no, busca en mi libro, nunca temas negociar. Hay una parte en el libro que hay una parte donde vos tenés un curso y en el curso está todo el material. Así que si no tenés el libro mío, nunca temas negociar, buscarlo en Amazon. El segundo punto fundamental es diferenciate, diferenciate. Cuando yo hablé con esta persona, ¿ustedes qué se creen? ¿Vos qué crees que yo le hice saber a él? Dice, creí que yo era la persona adecuada. Imagínate, de venderme una casa, ¿no es cierto?, de 170 mil dólares. Me vendió tres casas, pero la mayoría la financió él porque él quería desentenderse, venderlo a un buen precio, sacar su ganancia y estar tranquilo en Florida y no tener que viajar para acá por problemas que había tenido con la propiedad. Entonces, una anécdota muy linda, yo lo invité a comer al mejor restaurante acá de Pittsburgh. Digo, bueno, cuando firmamos, qué sé yo, le digo, che, ¿queréis que vayamos a comer algo? ¿Qué sé yo? Hice una reservación en este lugar. Bueno, bárbaro. Imagínate, me estaba dando casi un millón de dólares financiado. ¿Por qué? Porque yo era la persona diferenciadora. Yo tenía propiedades, yo entendía, era responsable, sacaba todos los papeles en orden, buscaba. Entonces, él le dio la confianza porque todos tenemos una capacidad única. ¿Cuál es tu capacidad única? Fíjate, ¿cuál es tu conocimiento único? Yo le mostré a él, vivía cerca de las propiedades, había cosas, no le demoran tiempo en responder, hablaba su mismo lenguaje, tenía otra gente que estaba trabajando en propiedades. Había un montón de cosas que yo le fui demostrando a él que yo era diferente, que yo le podía ayudar a él. Y no era el tema financiero, no era todo el tema financiero, porque todos creemos que todo es finanzas, que todo es número. Y vos decime la verdad, ¿es todo número? No. No somos seres humanos 100% racionales. La emoción juega y eso es lo que tienes que hacer. Tienes que buscar esa flexibilidad de diferenciarte y mostrarle a él, mostrarle a esta persona para comprar una propiedad, mostrarle por qué vos sos diferente, por qué vos ahora estás empezando, por qué la energía que estás empezando. ¿Qué has hecho? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo estás haciendo? Mostrarle esa parte. Por ahí dices, no, bueno, que él lo voy a aburrir hablando de mí. No, en ese momento sí tenés que hablar, porque te estás diferenciando. Ahí diferenciarte de la otra parte, mostrarles a ellos que sí vas a poder hacer, que sí vas a poder llevar. Y el tercer punto, ¿a qué voy? Siempre vamos a la negociación, ¿para qué? ¿Para maximizar resultados o no? Decime la verdad, vamos a una negociación para maximizar resultados. Él quiere vender, yo quiero comprar. Nos reunimos por una propiedad, me terminó vendiendo tres propiedades, yo quería comprar, también compro tres propiedades, o sea, que es algo. Entonces, probablemente tenemos que ver eso. Es muy importante obtener más de lo que deseamos. Entonces, pensemos en esto. La persona tenía una propiedad, pero en realidad tenía tres propiedades, y quería deshacerse para no tener que viajar tanto. Entonces, obtuvo más de lo que quiso. Yo quería comprar una propiedad, pero compré tres propiedades. Obtuve más de lo que yo quise, porque maximizamos, justamente porque lo escuché, lo entendí, él me escuchó, él vio que yo tengo una capacidad única, una competencia única, conocimientos únicos. Entonces, empezamos a generar la sinergia de la que estamos hablando. Busca sinergia. Para buscar sinergia, es fundamental que utilices esto, que utilices en toda negociación el comprender. Comprender primero, planear, planear la propuesta, la propuesta de la contraparte, lo que él quiere escuchar. ¿Cómo solucionas vos el dolor? Imagínate, ¿cómo solucionaba yo el dolor de él? Yo estaba solucionando el dolor porque yo le estaba sacando tres propiedades, les garantizando los pagos, y encárganme yo de alquilarlas, yo de hacer esto, yo de hacer lo otro, yo estoy con esa capacidad única. Entonces, la propuesta, claro que la va a escuchar, claro que le va a interesar, ¿no? Hay que buscar eso y cerrar. ¿Cómo cerramos? Tenés más videos sobre esto, de la empática historia persuasiva, y tenés, no es cierto, el libro Nunca temas negocios. Te recomiendo que lo compres en Amazon, porque al tenerlo en Amazon, tenés más de mil videos, y tenés un curso dentro que lo estamos capacitando, y estamos invitando a la gente todos los meses, aquí Charlie con nosotros, de distintas cosas del libro. Entonces, acá está el valor que vas a tener, ¿no? Los resultados, el no arreglo, la victoria. Todo esto es fundamental para justamente lograr los mejores acuerdos cuando estamos en una negociación. Entonces, siempre busca maximizar, busca qué otras cosas puedes hacer. Por ejemplo, das múltiples ofertas, das múltiples ofertas cuando estás comprando una propiedad, tenés que dar múltiples ofertas. ¿Por qué? Porque si vos das múltiples ofertas, lo que vos estás generando es decir, mira, yo te puedo comprar de contado, te pago esto, y te financiamos esto, y te hago esto. O si no, hacemos esto, esto, otro. Hay algunos que fundamentalmente, la gente que está con realtors, los realtors no quieren escuchar eso. O por ahí, como algunos, los más inteligentes, sí, porque saben que pueden maximizar, y como yo, a mi realtors, siempre les he pagado. Digo, en el acuerdo, yo traigo el dinero para pagarle ellos. Bueno, el acuerdo es tanto, este, parte del cash, del dinero que traigo es para pagarle, para pagar las comisiones ellos, y listo, y todos contentos porque están trabajando para mí, y todo el mundo se merece ser pagado, lo que sé, lo que corresponde. Entonces, fíjate en eso, maximiza todas las partes, no únicamente la tuya y la del otro, maximiza el realtor, maximiza la gente que está trabajando en la operación, maximiza la gente que hace todos los libros, que hace el cierre, los abogados, que todos vean ese beneficio de trabajar con vos. El punto segundo, acuérdate, los intereses más importantes son los tuyos, pero la persona más importante es la contraparte, dedícate a entender, dedícate a entender, dedícale el primer tiempo, yo siempre digo, en todos mis videos, vas a ver, en el libro te explico los porqué, cuando vamos a una negociación, lo más importante es entender a la contraparte, eso es lo más importante. Entonces, vos lo tenés acá, cuando estás acá, comprender al otro, la necesidad y el problema de la contraparte, es lo que vos querés focalizarte y entenderlo primero, y después vas a planear, y después vas a cerrar, pero tengo que empezar por eso. No te olvides, tres puntos fundamentales hoy, la persona más importante es la contraparte, vamos a maximizar los resultados y diferenciarte. Estos tres puntos quiero, y te invito a que veamos ya mismo otro video. Quiero que veas este video donde yo trabajo con, viste, el método de Sialdini, Roberto Sialdini, yo trabajo como persuadimos durante toda la negociación. La gente persuade antes o en el medio, la gente persuade una vez, pero qué pasa si persuades todo el tiempo, qué pasa si ayudas a la persona a sentirse cómoda, qué pasa si ayudas a la persona a que obtenga más confianza en vos, para obtener mejores resultados. Por eso mismo te digo, si Sialdini trajo seis principios, esos seis principios los vas a ver durante el próximo video, lo vas a ver relacionado y en cada uno de estos puntos, eso te va a ayudar a mejorar tu negociación. Vamos ya mismo a ver el próximo video sobre la interacción de esto, invertí tiempo, no te olvides, bajá esta hoja para que te ayude a prepararte. Nos estamos viendo en el próximo video. Vamos ya mismo.